¿Dónde estás? Tuxé, hermosa. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Dime, ¿ya estás un poco mejor? Cariño, mi preciosa nieta, por favor, mírame. Creo que al fin la fiebre se dio. Sí, al fin. Ay, pero se puede ver que estás triste. Por eso sigues exhausta. El desayuno está listo, princesa. Creo que hoy alguien no está de buen humor, ¿verdad? La temperatura ya disminuyó. ¿En serio, madre? Esto tenemos que decírselo a todos, ¿no crees? ¡Nuestra princesa ya está mejorando! Miren, el rey y la reina nos visitan. Y en serio deseo que la princesa los reciba con una sonrisa. ¿O deberíamos traer al bufón del palacio para hacernos reír? ¿Tampoco funcionó? Ah, Tuxé, mira lo que tengo. Hice un delicioso desayuno solo para ti. Es pan con chocolate, come. Yo no quiero. Deberías comer un poco. Necesitas recuperar fuerzas. Así es. La reina tiene la razón. Abre la boca, amor. Anda. Ya les dije que no quiero. No quiero comer nada de esto. ¿Y dónde está mi mamá? ¿Por qué no ha venido a verme? ¿Qué, ella no sabe que estoy enferma? Tuxé, amor, te comprendo, pero... Cuando actúas así, nos pones tristes. ¿Yo los pongo tristes de verdad? No, lo que parece es que no les importo. Quiero a mi mamá de inmediato. Tuxé... Tuxé, mira, comamos nuestro desayuno primero, ¿te parece? Y luego saludaremos a todos los aldeanos o se van a asustar por el rugido de nuestros estómagos. Anda, come, princesa. Yo no soy una bebé. Les dije que no quiero. ¿Por qué no me entienden? Que venga mamá. Hijo, es suficiente. Mejor vamos afuera. Princesa, por favor, tienes que desayunar, ¿sí?